¡Ya llegó la Navidad! Hoy os traigo 20 ideas de regalos súper distintas para todo el mundo y una manera de envolverlos que va a quedar. Vamos a ver ideas más caras, más baratas, por supuesto un montón de do-it-yourself más elaborados y menos para que tengas para regalar absolutamente a todo el mundo, desde tu madre que le quiere regalar al mundo entero porque se lo merece todo la mujer, hasta el amigo visible del trabajo que te ha tocado, o el señor con el que te has cruzado un día en la máquina de cara. La primera idea para mí es lo mejor que te pueden regalar y es un viaje. Podéis coger estos packs de experiencia que vienen, que viene todo incluido, o un Bui Road, por ejemplo, que son viajes, yo lo descubrí hace poco, son viajes organizados con gente de tu edad y también me parece súper chulo y puedes hacer una tarjeta donde anuncias ese viaje en Canva.com que puedes crear cualquier diseño que quieras y lo imprimes y preparar una cajita para que sea como más especial y más mono y dentro de esa cajita meter tu diseño en Canva y también otras cosas que tengan que ver con el viaje. Por ejemplo, si os vais a Bali, porque soñar es gratis, pues le puedes poner un bikini o un bañador, una protección solar, gafas de sol y cosas así, hacer una caja preciosa. La segunda idea es un poco parecida a la primera, pero un pelín más low cost y consiste en hacer como el día perfecto. Entonces, puedes de nuevo en Canva hacer un diseño con un planning del día y sacar entradas para algo que le guste hacer a esa persona y añadir dentro de la cajita cosas que complementen ese día, pues unas bombas de baño o unas palomitas si vais a ver una peli o cualquier cosa. Creo que esto es un regalo perfecto para parejas y que además se puede adaptar a muchísimos presupuestos porque siempre puedes planear actividades que sean gratuitas y variar un poco en función de eso de tu presupuesto, pues qué complementos pones dentro de la caja. La tercera idea es también una cajita, la última, pero esta vez con formación, que también me parece un regalazo porque al final todos tenemos algún hobby o alguna cosa que nos hubiera gustado estudiar o de la que nos gustaría saber más, dedicarle más tiempo. Entonces, por ejemplo, en Domestika hay un montón de cursos online que podéis bichear y puede ser un buen regalo o también un curso de idiomas, es una buena opción y dentro de esa cajita regalo, pues podéis meter material escolar o material artístico si tiene que ver el curso con algo artístico o bueno, algo que digamos complemente ese curso. Para la cuarta idea os voy a contar algo que yo le hice a una amiga y que me parece perfecto para cuando estéis súper perdidos con qué regalarle a una persona. Esto en realidad también lo podéis meter en una cajita, pero bueno, hemos dicho que era la última, así que vamos a olvidarlo. Consiste en hacer un listado de adjetivos o cosas que relacionéis con esa persona. Yo en el caso de mi amiga, pues era los idiomas, viajar, sibarita, que es una palabra que aprendí porque se la llaman a ella y que tiene muy mala suerte, siempre tiene muy mala suerte. Entonces lo que hice fue comprar regalos que tuvieran que ver con esos atributos o esas cosas que yo pensaba cuando pensaba en ella. Entonces, pues por ejemplo, para la mala suerte le regalé una plantita de trébol de cuatro hojas, para lo de viajera le regalé un cuadro de una foto de ella viajando y así, con cada palabra, pues hacía un regalito y ponía la palabra encima. Además, como a mi amiga le encantaban los idiomas, le puse las palabras en distintos idiomas y ella tenía que adivinar qué idioma era y qué palabra. Eso lo podéis hacer también con lo que le guste a la persona que le vayáis a regalar. Por ejemplo, si le gustan los coches, pues puedes montar como un jeroglífico donde le das una clave y tiene que adivinar qué palabra es la que pone en función de las marcas del coche o algo así. Para la quinta idea empezamos ya con los DIY DIY y el primero sería un cactus gigante que se hace con unos churros de piscina. Lleva bastante trabajo, pero es súper económico y creo que queda genial. Los cactus, por alguna razón que desconocemos, son carísimos de la muerte. A lo mejor te puede costar 100 euros un cactus de ese tamaño. Entonces me parece un regalo súper top y os voy a dejar por aquí el tutorial entero que lo tenéis en YouTube. La sexta idea es un espejo. He hecho varios tutoriales tanto aquí en YouTube, que os los voy a dejar también por aquí, como en Instagram, que eso os los dejo abajo en la cajita de información. Pero se me ha ocurrido también una idea como más personal y más bonita, así para regalar, que sería un espejo con un mensaje, con una frase. Es súper sencillo de hacer, es comprar un espejo chulo y añadirle la frase. Os voy a enseñar a hacerlo ahora en un minutito, un mini tutorial y volvemos. Bueno, esto no tenía ningún misterio. Realmente lo único que hice fue coger un rotulador permanente, en este caso dorado, y escribir una frase bonita en el espejo. La séptima idea también es de decoración y también la he hecho ya. La tenéis en Instagram, os vuelvo a dejar el link aquí abajo. Y es otra de las cosas que también son carísimas, sin ningún tipo de explicación. O sea, están tejidas con oro las alfombras o algo. No lo entiendo. Octava idea. Sería la de el último vídeo que os enseñé a hacer unos cuadros con relieve, que es que de verdad siempre quedan bien. No hay que ser súper manitas de la vida, ni súper artístico. Absolutamente siempre quedan bien. Así que os enseñaba a hacerlos eso. En el último vídeo os lo dejo por aquí. Más como que es un regalo grande, que es así muy vistoso. Yo creo que es súper buena opción. Y ya os digo, os ponéis y podéis hacer 4 o 5 y ya tenéis resueltos la mitad de los regalos de Navidad. La idea número 9 también es una cosa súper cara que no tiene demasiada explicación. También es de decoración y también la he hecho en el canal. Os lo voy a dejar por aquí. Se trata de un tapete, pero además quiero daros otro mini tutorial, otra mini idea, porque no hace falta como complicarse tanto. En ese momento sí que hice macramé realmente, pero no es necesario. Pueden quedar súper súper bien haciéndolos mucho más sencillos. Y eso, os voy a dejar un mini tutorial y volvemos. Lo único que tendremos que hacer es coger un palo de la calle, limpiarlo bien, ponerle una cuerda para poder colgarlo y luego simplemente le fui poniendo cuerdas de distintos tipos, incluso algunas que había hecho yo trenzadas o con bolitas o cosas así y ir colgándolas de ahí como si fuera una corbata. Y después recorte la parte de abajo para que quedara así un poco en pico y listo. Para las próximas dos ideas, la 10 y la 11, os voy a dar unas ideas también de decoración y también do it yourself, pero mucho más sencillas y en las que no vais a tener que invertir casi nada de tiempo y casi nada de dinero. Me parecen perfectas para amigos invisibles o para complementar otros regalos, por ejemplo. Entonces, para la idea número 10 podéis coger botes de conserva, de cristal y hacer jarrones decorándolos. También tengo una serie entera de vídeos de esto en Instagram, os lo dejo también aquí abajo y es súper sencillo. Entonces luego podéis meter dentro flores secas o algo así para que ya lo tengan listo para colocar en casa o podéis llenarlo de chuches y de dulces y cosas así y que pues sea como un regalo doble las chuches y los dulces y también el poder utilizar luego eso como jarrón. Y la idea número 11 es tan sencilla como comprar un bloque de arcilla y disparar la imaginación y podéis hacer un montón de cosas, regalitos chiquititos que creo que son muy chulos pues eso, a lo mejor para complementar o para un regalo invisible, para un calendario de adviento si habéis hecho esa idea de regalo o algo así. Os dejo con otro mini tutorial de esto con algunas ideas que a mí se me ocurren y volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos ahora con algunos DIY de moda idea número 12 sería el cardigan de Harry Styles que hicimos ya en el canal que os lo voy a dejar por aquí este lleva bastante tiempo o sea que no sé si ya llegáis mucho a Navidad pero podéis reciclar la idea que os doy aquí que es un cardigan que está hecho de patchwork para hacer una bufanda o una manta o algo así simplemente coger los trocitos de patchwork que hacemos con crochet en ese tutorial y unirlos formando un cuadrado o un rectángulo para hacer una bufanda o una manta. La idea número 13 es también de crochet y es hacer algo bastante sencillo de crochet pero como es algo que habéis dicho vosotros y que puede ser muy útil pues creo que también puede ser una buena idea de regalo puede ser por ejemplo un bolsito para el móvil o un bolsito chiquitito que os voy a dejar por aquí también que eso también lo tenemos en el canal y también un gorrito de lana por ejemplo ahora me parece un regalo súper guay y si lo habéis dicho vosotros pues más aún hay un montón de tutoriales en internet pero aún así la semana que viene yo os voy a subir el mío propio para enseñaros cómo los hago hoy. La siguiente idea me parece perfecta para hombres aunque a mí siempre me cuesta como más regalarles aunque obviamente sirve para cualquier persona y consiste en comprar una carterita pequeña muy básica y grabarla utilizando una herramienta específica para grabarla y que sea personalizada. en esta misma línea de comprar algo sencillo y personalizarlo para hacerlo un poco más especial también podéis comprar una sudadera y bordarla con un mensaje que sea especial para vosotros o con lo que queráis. Tengo un vídeo en el que bordábamos unos jeans tiene mucho tiempo pero bueno no pasa nada os lo dejo por aquí y eso lo podéis adaptar a cualquier cosa pero también os he hecho un mini tutorial para que veáis cómo he bordado yo una sudadera para esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra idea que me gusta mucho para regalar cosas pequeñitas como detalles pues eso hábitos invisibles complementar otros regalos o lo que sea sobre todo por ejemplo si regaláis algo de ropa pues esto puede ser algo para complementarlo y son pues los complementos valga la redundancia y si son do it yourself pues mucho mejor. Entonces en Instagram subí dos modelos diferentes de pendientes que hice utilizando aritos que venden en cualquier bazar os lo voy a dejar linkeado abajo y también en el canal tenéis otro vídeo de otros pendientes diferentes que os voy a dejar por aquí arriba. Otra idea bastante similar es hacer esto mismo complementos utilizando cuentas que ahora se llevan un montón podéis comprar cuentas de frutitas de emojis de un montón de cosas y hacer collares hacer pulseras cadenas para el móvil tengo también un vídeo de eso en Instagram todos los vídeos os lo voy a dejar en la cajita de información ya no lo voy a decir más porque soy un poco pesada y también en Instagram os he enseñado cómo hacer flores con collares de bolitas normales pequeñitas de toda la vida pues cómo hacer flores que creo que también queda súper chulo y de nuevo es un regalo que está súper bien para complementar otras cosas o para hacer un regalito pequeño por cualquier cuestión y por último de complementos la arcilla polimérica o el fimo os voy a dejar el link de la que yo compré en Amazon que vienen varias cosas también para hacer pues desde colgantes del móvil y pendientes y viene como también con las como con los cierres y todo esto y está súper chulo la verdad o sea puedes hacer cualquier forma cualquier cosa del mundo personalizada para esa persona lo que le guste o lo que sea yo he hecho llaveros hice un macaroon de llavero para una amiga que se iba a vivir a París y bueno pues creo que se pueden hacer infinidad de cosas y es como plastilina entonces tú le das la forma que te dé la gana lo metes en el horno y ya tienes regalito de navidad y ya estamos llegando al final las últimas dos ideas son do it yourself de otras categorías que no son ni moda ni decoración y la primera de ellas es cosmética natural hay un poco de controversia ahora con este tema pues de que hay que ser muy higiénico cuando se hace y todo esto entonces yo quizá no me arriesgaría hacer un producto para la cara pero sí que podéis hacer una manteca corporal o una mascarilla capilar o algo así si conocéis a alguien que le gustan todo este tipo de cosas además en lugar de regalarle el producto ya hecho podéis regalarle todos los ingredientes y otras cajitas que me gustan las cajitas me gustan y que el plan y el regalo sea un día una tarde o cualquier cosa pues hacer cosmética natural juntos de esto tengo también un par de vídeos y os los voy a dejar también de nuevo por aquí arriba he dicho que no lo iba a decir más y lo he vuelto a decir sí pero y si no te das cuenta de que sale por ahí por aquí o por allí no lo sabemos y la última idea es un álbum personalizado yo hice uno basándome en la película de Up que es el libro de las aventuras lo tenéis en Instagram y simplemente consiste en comprar un cuaderno o un álbum de scrapbooking y luego imprimir fotos juntos y ir recopilando pues entradas de cine que hayáis ido o billetes de avión cartas y todo ese tipo de cosas y ponerlo todo junto y hacer un diseño así como chulo y que sea pues para seguir completándolo juntos con el paso del tiempo y nuevas experiencias me parece súper bonito sobre todo para parejas pero también puede servir para amigas para familia yo creo que puede servir para cualquiera lo que pasa que bueno si os basáis en la peli de Up pues será un poco en plan romántico eso ¿no? entonces pero bueno que no es necesario basarse en la peli de Up podéis ponerle la portada que queráis y también me parece un regalo súper súper bonito y con esto hemos completado las 20 ideas de regalo y ahora vamos a ver cómo envolverlos para que queden súper súper chulos de nuevo muy pesada ella este vídeo lo tenéis en Instagram pero bueno para envolverlos de la manera que me parece más bonita de todas lo que vais a necesitar es secar flores y secar también naranjas y después papel este para papel craft que podéis comprar incluso el que utilizan para forrar el suelo cuando van a pintar que es súper barato viene un montón de cantidad y os va a dar para mil regalos y simplemente cuando lo vayamos a envolver vamos a ir dejando como bolsillitos para poder meter en esos bolsillitos tanto las flores secas como las naranjas secas y también podéis meter alguna nota o cualquier cosa incluso dulces o lo que sea y creo que queda perfecto y ya está eso es todo si tú también tienes ideas originales para regalar y do it yourself por favor déjamelas por aquí abajo en los comentarios y así compartimos todos si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like para que yo lo sepa y te puedes suscribir al canal en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos y también me puedes seguir en Instagram porque como has visto subo un montón de ideas y de do it yourself por allí y te cuento mi vida por stories y nada que te deseo unas muy 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 felices fiestas feliz navidad te mando muchísimos besos y nos vemos pues por mis redes sociales o aquí mismo en el próximo vídeo mua no te pierdes